Una semana después de la tragedia de Colorado, la policía estadounidense detuvo a un hombre acusado de amenazar a su jefe. El detenido poseía un verdadero arsenal en su casa. Fueron encontradas 25 armas, incluidos rifles semiautomáticos, pistolas, además de miles de cartuchos. La policía dijo que el hombre estaba a punto de ser despedido y le habría dicho dos veces a su jefe que él era el Guasón, un personaje del cómic de Batman. Fue transmitido a la patrulla que un individuo que estaba en el proceso de ser despedido tuvo dos conversaciones con su supervisor. En las dos llamadas hizo amenazas significativas para volver y hacer daño a sus compañeros de trabajo. De hecho dijo, soy el Guasón, voy a cargar mis armas y volar a todo el mundo. La historia fue asociada al ataque de la semana pasada cuando un joven disparó contra la platea de un cine durante el estreno de la última película del Caballero de la Noche. El sospechoso en este caso, James Holmes, llevaba una armadura y se había tenido el pelo de color naranja. Después de su arresto, él también se habría titulado el Guasón.